Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno I, 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 I know she like it for me I'm on fire like Aladdin On a pussy golden pussy Why she did it? Because she like it, what we do is so this way If you ask me, I know my, it's easy Something new, my dick, I know she like it Because she like it